Muchachos, estamos con ellos, acaban terminado su partido, son alrededor de las 1 y 20 de la mañana Partidito largo, se mandaron Javier Barros y bueno, Capalbo, me olvidé tu nombre Gonzalo, perdoname, perdoname, Gonzalo Capalbo, ahí está Muchachos, por esta semifinal de Estados Unidos octava, salió victorioso Gonzalo, ¿no? Gonzalo ¿Cómo fue el partido? El primer 6-3 para él, el segundo 7-6, tie-break para mí, para él El último 6-3 de vuelta para él ¿Y cómo estuvo el partido? Buenísimo, me duele todo Corre un montón, defiende, pega, te la deja cosita, tiene una muñeca, terrible Igual, lo mismo, globo perfecto, corre todas, iba a la red así, fantasma y el tipo, ahí, globito espectacular al ángulo Yo lo vi también en otro partido, la verdad que tiene unos globos, muy lindo Sí, en el segundo 7-6 tuve que directamente... Tiraba misiles con el saque Sí, misiles para, tuve que poner todo para que nos... Tenía misiles, o sea, no Así nos vamos preparando para séptima, así que, este, bueno, tuve que hacer algo nuevo para tratar y lo gané ahí ajustadísimo Igual yo me quiero quedar en octavio, en la séptima, así de canso rato Yo hasta el año que viene, nos encontramos, ya dijimos, en séptima Sí, ¿cómo que no? Pero bueno, partidazo, pasidazo, partidazo y la verdad, un gusto jugar así Partidazo Sí, no, dos Con Monza, la verdad que 10 puntos Dos, jugadores que demostraron, bueno, tener bastante Dos jugadores que ya fueron campeones Así que, bueno, era de esperarse un partido así Y, bueno, buenísimo que haya terminado así, un partido lindo, complicado Así que, bueno, Gonzalo, una nueva final Felicitaciones, mucha suerte Gracias, no, no, no Ahí está, ese fair play me encanta Bueno, muchachos, muchas gracias por estar